Música Bueno, en el video de hoy vamos a retomar el tema de la silla Pantone que fue la primera parte de este video que fue el modelado de esta sillita a partir de las técnicas de editable poli pues modelado poligonal para eso pues utilizamos como técnica de subdivisión el Subdivision Surface en este caso no el TurboSmooth sino el OpenSubDip y algunos otros modificadores aquí atrás tengo los Blueprints o los Sheets que los aprendimos también a ubicar y los voy a ocultar porque entonces lo que vamos a trabajar hoy es el triángulo de iluminación sobre este elemento entonces para poder trabajar el triángulo de iluminación es decir, vamos a aprender a iluminar un producto digamos para una valla publicitaria o para mostrar de pronto algún esquema vamos a tener que empezar a trabajar el tema de las luces en función de algo más publicitario para eso pues la fotografía pues siempre se ha pegado de estrategias que se ha utilizado también en cine o viceversa es decir, puede que el cine también lo esté manejando con técnicas que se utilizan en fotografía profesional y nosotros también vamos a hacer lo mismo nos vamos a pegar de esos esquemas existe incluso algo que nosotros llamamos el triángulo básico de iluminación que consiste en distribuir tres luces alrededor de un personaje para poder de pronto darle una buena profundidad y que se pueda apreciar bien entonces en este caso pues aquí hay muchos ejemplos muchos ejemplos de triángulos de iluminación o de estilos de iluminación pero es lo que vamos a aprender a hacer dentro del software y en esta ocasión con Arnold siempre estamos trabajando digamos en este canal con la herramienta de Arnold pues más adelante pues trabajaremos Virrey o otro motor pero en este momento pues vamos con Arnold entonces el triángulo de iluminación obviamente está formado por una luz principal que es la que nos va a dar la fuente de luz incluso esta publicidad me sirve como ejemplo que está acá básicamente es la luz principal es la que golpea en este caso de Martin Scorsese en el lado izquierdo para nosotros la luz de relleno es algo que se pone para que todo esto no se vea tan oscuro y la luz de en contra o luz de pelo o luz de backing básicamente tiene muchos nombres es la que se pone atrás para que en los hombros se le vea digamos como esa iluminación que le ilumina la espalda para que sintamos perdón que el personaje se separó del fondo este documento se los voy a dejar en la descripción pues fue un documento que encontré muy interesante sobre la descripción de eso entonces tenemos luz principal en inglés lo llaman Key Light luz de relleno que le llaman Field Light y luz en contra que le dicen Back Light entonces esas son las tres luces que vamos a aprender a generar dentro de 3D Max también incluso está este otro canal que me interesa mucho que le den una mirada me gustó mucho como explican el tema de la iluminación con ejemplos muy profesionales entonces básicamente este es el canal Eima y bueno yo ya me suscribí lo importante es que lo miremos a ver como nos va y vamos a replicar pues estos conceptos que nos enseñan acá dentro del 3D entonces voy a regresar a mi entorno obviamente tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos la misma posibilidad que tendría digamos estas personas en estos estudios entonces a nosotros en 3D nos toca simular como si tuviéramos nuestro propio estudio yo incluso por aquí pues descargué algunas imágenes de unos estudios que me parecieron como interesantes miren que al fin y al cabo siempre tratan de crear como una especie de tela para marcar el sinfín es decir nunca hay un corte en esquina, en ángulo, en la pared siempre es curvo y eso es lo que nosotros llamamos el sinfín para poder tratar de evitar que se hagan sombras en esas esquinas incluso pues este ejemplo me llama mucho la atención porque además de tener la luz, la luz que está iluminando el personaje aunque esto es un ejemplo porque no veo cámara por ningún lado y hay otras luces en el ambiente estas luces van a ser muy importantes para nosotros porque son las que se van a reflejar en las superficies o materiales que tienen reflejos y es lo que nos va a poder identificar que las superficies brillan o no brillan entonces es importante también tener un entorno todo eso es lo que vamos a aprender a hacer dentro del 3D entonces vamos a mirar aquí como podríamos hacer eso regresemos a max, recordemos que yo ya oculte las referencias esto no es necesario borrarlo siempre es mejor esconderlo y vamonos a una vista lateral puede ser, miren que aquí tengo la silla y la forma más rápida que nosotros podríamos simular un entorno para 3D similar a esta tela que se pone acá sería crear una línea entonces yo voy a tratar de ir al panel de creación voy a elegir línea y pues en la categoría de shapes y acá pues si quiero activo la grid como para tener una guía y la hago pues basándome en la grid recuerden que aquí solamente es darle clic derecho en el imán decirle grid points y cerrar de esta manera pues yo le digo digamos que el techo máximo de este escenario es así no voy a hacer la pared aquí es decir no la voy a hacer así pegada porque se me haría una sombra fácil la voy a hacer retirada de nuestro espacio incluso ahorita miramos ese perrito que tenemos en ese escenario para que vean cómo está retirado del fondo de hecho vamos a mirarlo acá miren que realmente está retirado del fondo no está tan pegado para que él mismo no genere sombras ahí incluso pues en el video en este video es muy importante que lo vean aquí explican muy bien con una persona en un estudio para que se hagan una idea más clara de los conceptos que manejamos acá bueno voy a apagar el imán ya tengo una línea voy a ir a perspectiva para que ustedes se ubiquen realmente que fue lo que hice fue una línea simplemente que la línea que está horizontal va a ser el piso o sea la tela en la parte de abajo en este caso pues sería esta superficie y esta que está arriba pues sería la pared de hecho yo considero que en el caso mío está muy muy baja entonces la voy a seleccionar en este caso solo la línea voy a ir al vertex y solamente lo voy a mover en Z para que quede mucho más alto eso por el fin de evitar que cuando encuadremos por ejemplo no se vea en donde termina mi pared sino que continúe hacia atrás entonces bien la premisa que esto tiene es que aquí lleva una curva por eso se llama sin fin porque parece como si no tuviera un límite esa pared ni tampoco el piso se van a entremezclar entre los dos a partir de una curva entonces voy a venir acá donde dice fill it y voy a hacer clic sostenido para suavizar eso como una curva recordemos que esto es una una utilidad que trae 3D Max que es que los vectores los simplifica con el fin de evitar la cantidad de segmentos pero como en el caso de nosotros es una iluminación de un producto es decir un producto publicitario hoy va a ser la silla Pantone pero en otra ocasión incluso este mismo escenario ustedes lo podrían guardar como plantilla de iluminación para cualquier otro producto y ya solo reemplazar el producto de hecho eso es lo que deberíamos hacer para optimizar más el trabajo entonces lo que voy a hacer es pulir un poco la curva aunque no sé que tanto me vaya a afectar entonces voy a venir aquí en la línea y voy a seleccionar Interpolation Adaptive y de esa manera pues vamos a mirar que fue lo que pasó lo voy a apagar miren como se suaviza eso va a incrementar la cantidad de segmentos o polígonos cuando le agreguemos un modificador que le dé volumen pero no importa como les decía esto solamente va a traer estos dos elementos mi producto y mi sin fin entonces para darle volumen lo que ya todos conocemos voy a presionar X aquí voy a presionar X y voy a buscar mi modificador de Extrude en este caso aparece apagado porque lastimosamente perdí la selección pero recordemos que antes de buscarlo acá es tener activado el objeto al que se lo vamos a aplicar esto es lo que hace el Extrude nosotros no tenemos esa bicicleta pero si tenemos esa línea vamos a darle click y ahí lo que tenemos es una proyección lineal de la superficie que debería hacer yo pues ponerle unos cuantos metros acá pongámosle no sé puede ser 10 metros en este caso 1000 centímetros y lo voy a mover de tal manera que quede aquí centradito listo ahora hay un pequeño problema todavía creo que yo no he cambiado el motor de render sin embargo lo voy a verificar estoy en Skyline y vamos a traer con Arnold lo que sucede con esta superficie de hecho voy a comprobarlo creando otro peto en la parte de atrás como siempre la tetera y voy a hacer esto miren que cuando yo hago render se supone que este piso me debería tapar eso pero no estamos dándole la espalda a la superficie normal es decir yo podría decir que está la cara a normal entonces lo que vamos a hacer es invertir las normales porque la normal se ve pero la otra cara no se ve entonces aquí lo que tenemos es un problema de normales siempre la cara que no se ve le debería dar estando la espalda al render realmente debería estar en contra del render y para eso pues solamente seleccionan la figura y le agregan aquí un modificador que se llama normal de hecho no sé si este mismo modificador alguna vez escuché que en el buscador no aparece vamos a ver normal normal align normal modifier yo creo que es este vamos a ver si normal modifier entonces que hacemos obviamente el normal cuando uno lo agrega pues no hace como mucho a menos de que ustedes le activen la opción de flick normals y ya lo que no se va a ver es lo que está atrás o sea tendríamos que hacer esto para que la cara se viera transparente pero ahora si tenemos cumplido nuestro objetivo ahí tenemos el sin fin bueno importantísimo hasta ahí vamos muy bien ahora lo que vamos a hacer fundamental cambiar nuestro motor de render vamos a render setup F10 y le van a dar clic en renderer y lo van a cambiar a Arnold o en el caso que ustedes estén trabajando otro motor pues ahí lo van a encontrar bueno sin embargo el aspecto el tamaño de nuestro producto digamos publicitario puede que nosotros no estemos seguros cual es la resolución yo voy a trabajar este aspecto 800 x 600 tiene una relación de 1.3 es casi cuadrado no es cuadrado perfecto y aquí nos podríamos dar cuenta que el viewport nos está engañando yo les estoy diciendo que es un formato casi cuadrado y miren el viewport como es de largo cuando yo haga render me voy a dar cuenta que el tamaño de mi render es muy diferente al tamaño del viewport entonces lo que yo tengo que hacer y no lo olvidemos seguramente en algún otro video lo he mencionado es tratar de habilitar algo que nosotros llamamos los safe frames de hecho no sé por qué se ve esta mancha ahí enseguida lo miramos pero lo importante es que nosotros vamos a activar la opción de safe frame ¿dónde está? aquí en perspectiva aparece show safe frame y el atajo es chip f de hecho chip f ya nos dice realmente que es lo que está cuadrado para renderizar ya si ustedes cambian la resolución más adelante pues esto va a cambiar entonces dejémoslo ahí activado ahora bien yo voy a crear una cámara en este caso digamos que mi producto lo voy a ver de esta manera miren que ahí ya se ve el fondo entonces ustedes tienen que tener cuidado o alargamos el fondo o más bien giramos la silla podría ser girar la silla un poco ahí esa es otra opción entonces lo importante es que ustedes vean que para alargar el fondo lo único que hay que hacer es seleccionar esta figura regresar a extrude y aumentar este valor obviamente me estaba fallando era en este sector entonces yo lo puedo tirar un poco hacia acá si la silla ya la quieren dejar como estaba pues vienen a la herramienta rotar y se van a dar cuenta que una de las coordenadas no está en cero está en este caso y cero es la coordenada que tenía originalmente entonces ahí vuelve a estar en el centro lo que yo voy a hacer entonces bueno voy a ocultar el grid con G lo que voy a hacer es presionar control C para que en este punto donde estoy mirando mi silla mírenlo ahí en este punto se me construye una cámara que ya no sea perspectiva sino la cámara entonces observemos aquí como va a aparecer la cámara y observemos aquí como va a decir cámara control C ahí está cámara 01 bueno voy a aprovechar de cambiar el nombre a esto recuerden que este es fondo sin fin ahí está y de esta manera ya tenemos la cámara no se extrañen si ya no pueden girar alrededor de los objetos o hacer el zoom con el scroll porque ya estamos en la cámara y los controles para hacer eso cambiaron y ya son estos iconos para mover la cámara básicamente para hacer paneo si nosotros necesitamos hacer paneo o alguna otra cosa o orbit todos esos iconos los van a encontrar acá miren el paneo hacer un dolly que es acercar la cámara este que parece un planetica es hacer orbit pero ya no funciona con ALI y botón del medio pero si se quieren liberar y no verse como tan limitados por la vista de la cámara porque ya es la cámara que definimos en nuestro trípode digamos que la cámara ya está en un trípode lo que vamos a hacer entonces es volver a perspectiva con la tecla P y ya nos liberamos miren que ahí está la cámara ya sobre el trípode ya si ustedes quieren hacerla más alta más baja pues ustedes ya lo deciden pero lo importante es que esta cámara una vez después elijamos el encuadre ya pues no la cambiamos porque vamos a ubicar unas luces alrededor de esta figura para poder efectivamente iluminar entonces es muy importante la posición de la cámara que ya esté fija porque una vez ya esté fija vamos a iluminar para esa cámara recordemos que con ALW se minimizan y yo podría dejar aquí la cámara SHIFT-F para que se vea siempre la cámara en esta vista esta de acá pues la puedo dejar no sé puede ser en LEFT o en TOP para que lo veamos más esquemático más bien TOP lo voy a dejar ahí y esta sí la movemos en perspectiva entonces de esta manera pues ya tenemos un monitoreo más completo de lo que estamos haciendo entonces ahora bien lo que vamos a hacer es verificar dónde están nuestras luces y recordemos que todo el tiempo hemos estado trabajando con dos tipos de luces en este momento está la luz la categoría de luces por defecto viene en FOTOMETRIC 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 son las luces tradicionales de MAX digamos las tradicionales profesionales porque anteriormente también estaban las estándar que son digamos estas sí son las tradicionales completamente pero lastimosamente creo no sé si en esta versión cambió estas luces no son compatibles con ARNOLD las que hasta el momento sé que son compatibles obviamente es FOTOMETRIC y ARNOLD en este caso nos vamos a ARNOLD y vamos a la opción de ARNOLD LIGHT bueno para crear las luces en este momento tenemos que tener en cuenta que ha sucedido algunas cosas dentro de nuestro entorno recordemos que al crear una cámara con CTRL C automáticamente no altera perdón esto solo pasa cuando se crea manualmente que se altera el control de exposición de hecho miremoslo acá cuando yo vengo y creo una cámara a mano alzada miren que inmediatamente cambia el control de exposición cosa que no sucedió cuando presionamos CTRL C entonces lo importante es que ustedes acá le digan physical camera si realmente no se activó pero tampoco se deben estresar porque desde la misma cámara cuando ustedes seleccionan la cámara y se van al panel modificar en la parte de abajo donde está exposición lo que van a encontrar es la posibilidad de un botón que les aborra ese paso miren acá lo que va a suceder install exposure control automáticamente pone ese entonces ya estamos bien hasta ahí bueno entonces tenemos cámara y vamos a crear una luz al final no la hice porque solamente los estaba ubicando en qué tipo de luz vamos a dibujar pero antes de eso vamos a ir al editor de materiales en el editor de materiales es importante poner un par de materiales acá uno para la silla otro para el fondo pueden hacerlo con el physical material que es el de Autodex o lo pueden hacer con el standard surface que es el de Arnold recuerden que si no lo encuentran en el buscador cosa que es imposible lo pueden buscar acá en Arnold surface standard surface es la misma cosa entonces dos materiales muy parecidos aunque pues obviamente vemos la potencia que tiene el material de Arnold tiene muchos más canales pero eso no significa que con el physical podamos lograr cosas recomendaciones es que cuando tengan un physical siempre lo pongan en advance para que se vean todos los canales ya si de pronto van a la fija y quieren una plantilla aquí hay plantillas de comportamiento en cambio con el Arnold lastimosamente pues hay que construirlo entonces voy a duplicar el Arnold con shift este va a ser material del sin fin sin fin vamos a ponerle aquí y este va a ser silla vamos a ponerle silla finalmente pues le voy a quitar el brillo al sin fin de aquí es de specular le voy a decir no tenga brillos que sea totalmente mate y lo voy a aplicar allá está como segundo punto con la silla pues vamos a tratar de mirar a ver que color le podríamos dar la silla pantón ahí está generalmente pues como que la más emblemática es la roja pero hay muchos más colores aquí tenemos otro miren los brillos como son de elevados entonces lo que voy a hacer es bueno el brillo pues puede funcionar así como está sin embargo si no quieren que se desgaste esto lo podríamos poner en cero aunque no estoy seguro que tanto pueda afectar ese valor en cero el cálculo del render lo voy a dejar en punto uno sospecho que ese punto uno está ahí por algo entonces lo voy a dejar en punto uno hay una cosa aquí estoy cometiendo un error miren en este momento estoy editando el material del sin fin porque no le he hecho doble clic para que se me actualice entonces el punto uno afortunadamente no había hecho nada grave voy a cambiar el color le voy a poner un color rojo digamos puede ser un rojo más por este lado vamos a hacerlo aquí eso es y digamos que podría ser así recuerden que el ron lo que hace es desgastar el brillo cosa que no nos interesa nuestra superficie si efectivamente en cero pues no tiene como un acabado muy puntual vamos a ver si poniéndole punto uno no pongámosle punto uno está bien bueno entonces este material para nuestra silla no le va a hacer bomb no le va a hacer nada más solamente un material sencillo recordemos que nosotros para poder ver el trabajo y el acabado real de las figuras siempre tendríamos que estar de la mano trabajando en el render tenemos que tener en cuenta esto es muy importante que hay dos formas de trabajar el render el render de la producción es el render final ustedes se pueden dar cuenta cuando van a hacer render final porque la tetera tiene un símbolo de rayo y cuando están haciendo versiones de prueba están trabajando con el active shape de Arnold y miren que la tetera va a cambiar por un símbolo como de reproductor de algo como un play entonces estos dos botones lo que hacen es cambiar o render final o render interactivo miren acá cuando le digo el rayo cambia producción y ahí lo procesa de hecho siempre hay que esperar a que esta hora termine hay unos cuadritos ahí procesando se llaman quads y esos quads básicamente lo que hacen es crear la imagen entre más quads tengamos significa que nuestro procesador o nuestros núcleos de procesamiento virtual pues en este caso es superior es decir nosotros en este momento vamos a ver aquí procesadores lógicos tenemos ocho cuadritos o sea ocho buquets creo que llaman buquets procesando la imagen entre más núcleos tengamos efectivamente más cuadritos van a haber para procesar la imagen y es ahí donde se forman granjas de render que son muchos procesadores trabajando en una misma imagen pero nosotros en este caso pues no lo tenemos aquí ya tenemos nuestro encuadre ya tenemos como una iluminación ahí pero no es la iluminación real realmente no hay ni una sola luz es todo ese blanco que irradia sobre nuestra figura es como una iluminación indirecta y unas bombillitas que 3D Max pone automáticamente que se van a apagar justo cuando creemos nuestra primera luz entonces lo que voy a hacer es cerrar esto ya sabemos que el render interactivo lo puedo abrir desde aquí simplemente solo voy a ir al rayo cuando ya tenga claro toda la información y me voy a ir con esto en ocasiones puede que el render interactivo les falle yo les sugiero que siempre que cambien el motor de render traten de hacer lo siguiente es muy importante que cuando en esta ventana cambien a Arnold también vayan y verifiquen en la parte inferior donde dice Assign Renderer que las 3 cosas estén en Arnold porque muchas veces cambia a Production y Material pero el Active Shape se queda en otra técnica o en otro motor entonces lo importante es que le den una mirada a eso bueno voy a dejar esta ventana abierta voy a tratar de mirar a ver como se comporta y vamos a crear ahora si nuestra primera luz en este caso pues lo voy a hacer aquí en top vamos a ver como nos va creando esa luz en top clic sostenido y ahí tengo mi luz miren ahí ahí se ve más o menos de donde se produce la fuente de iluminación es una luz que en este momento parece como si fuera Spot no estoy seguro que tipo de luz generalmente Arnold por defecto viene en Quad y las luces Quad son luces suaves en este caso la luz suave miren que es muy difícil de ver en que dirección va y simplemente es muy abierta es como si fuera un lente gran angular entonces en este caso pues la luz Quad no es una luz muy muy buena para nuestro proceso del triángulo de iluminación porque al fin y al cabo tenemos que dirigirla a un personaje y tener básicamente esa información requiere digamos de una luz que sea un foco más fuerte de hecho por aquí pues voy a abrir digamos este otro ejemplo vamos a mirar aquí este otro ejemplo aquí está Key Light Fill Light y Back Light en este caso tenemos luz principal luz de relleno y luz de atrás o de fondo y el objeto entonces esto es más o menos lo que vamos a hacer pero con luces que no se no se abran tanto sino que estén más bien ahí cerraditas recordemos que bueno yo les voy a compartir en el link de la descripción digamos algunos ejemplos estas son las luces que nosotros tenemos acá tenemos la Distance que sería una luz fuerte no suave como la Quad miren la Quad como hace las sombras miren la fuerte como la hace entonces la idea es que hagamos una luz Distance para que sea nuestra luz principal lo importante es que esa luz siempre va a estar al menos con una separación de nuestra cámara de 45 grados para que para que no nos nos surja como ese error que siempre tenemos a la hora de tomar fotografías con Flash vamos a ver si realmente Google me ayuda como mostrar un ejemplo rápido entonces el asunto bueno es que me van a mostrar aquí ahí me salió Flash vamos a ver fotografía fotografía no casual vamos a ver si con casual sale bueno aquí casi todas las fotografías están muy bonitas pero ustedes pueden ver en un álbum de fotos bueno vamos a ver esta puede que sea muy plana o pongámosle aquí noticiero noticiero siempre yo como los noticieros muy planos de hecho es muy difícil como verle sombras están aquí abajo realmente no se le ve como cuerpo a las presentadoras se ven ahí como como platos planos que no se le siente como el volumen aunque bueno aquí la nariz se siente un poco de volumen sombreado pero son muy suaves la idea es que nosotros por ejemplo tratemos de de mirar otros ejemplos por ejemplo en el video que les recomendé hay unas unos ejemplos muy muy puntuales miren ahí como se ve ese claro oscuro con la luz principal y una luz de relleno entonces lo importante es que ustedes vayan como buscando esos efectos y esos acabados entonces vamos a a crear con esta luz que acabamos de dibujar vamos a ir al panel modificar y le vamos a decir que no sea quad sino que sea distant en este caso pues yo acabo de cerrar la ventana interactiva pero realmente lo que tenía que hacer era dejarla abierta para que ustedes vieran el ejemplo lo voy a regresar a quad de quad a distant lo que sucede con la distant es que por defecto se cree que uno va a tratar de iluminar con ella para simular un sol es decir los rayos directos de un sol lo llama distant entonces yo lo que hago es bajarle la exposición a la luz para que sea una luz de pronto más más suave o más calmada diría yo menos fuerte y ya ahí tenemos una luz que si genera las sombras como el sol pues unas sombras muy duras pero ya no tiene tanta potencia y puede efectuarse digamos una visualización similar vamos a cambiar acá una luz similar a lo que estamos buscando en este caso hay un pequeño problema que ya vamos a alterar pero lo importante es que vean como está quedando primero voy a tratar de ajustar un poco nuestra posición de silla para que no se vea como esta fuga como está flotando entonces en este caso lo voy a mover unos cuantos centímetros para que se vea ahí como fijo y segundo pues les voy a mostrar que en front nuestro esquema de iluminación es que sea muy muy profesional generalmente las fuentes de luz van por encima de la vista del personaje en este caso de nuestro producto debe estar por encima de nuestro producto para que todas esas sombras indeseadas pues queden aquí sobre el piso y no se nos proyecten en las paredes entonces lo que voy a hacer es elevarla para que quede arriba básicamente va a seguir estando desde un costado me voy a ir a top nuevamente una diferencia desde por ejemplo de 45 grados más o menos entre la cámara y esto eso con el único fin de que la cámara esté en la condición esté en condiciones de ver la zona con luz y la zona con sombra si realmente nosotros no tenemos nuestra cámara yo voy a mirar a ver si se puede bloquear el render interactivo sobre algo que se podía hacer de pronto en versiones anteriores en 3D Max es decir que cuando esté cambiando aquí de vista no se les cambie el render interactivo y nos muestre nos muestre otra ventana de ahí les voy a hacer el ejemplo miren ahí eso pues realmente como que consume mucho entonces le voy a decir aquí en esta cámara 1 bloquear eso es vamos a ver ahí está perfecto entonces miren que siempre voy a estar mirando ese encuadre aquí tengo mi luz básicamente la puedo generar de esta manera si quiero reencuadrar un poco la silla pues lo puedo hacer pero lo importante es que sepan que ya estamos generando la primera luz que la vamos a llamar de una vez le voy a cambiar aquí el nombre que se llame luz principal Arnold Light pongámosle Arnold Light principal eso es y inmediatamente el cambio al target entonces no hay problema de ponerse a nombrar tanto el punto donde se va la luz como la fuente de luz listo ahora bien vamos a crear otra luz de hecho pues la costumbre es cerrar el render pero voy a tratar de mantener esto en algún punto voy a tratar de mantenerlo por acá de hecho yo no sé si este viewport se puede cambiar para que siempre muestre el active shade vamos a mirar a ver si eso se puede hacer vamos a darle aquí click y cámara active shade usando Arnold ahí está perfecto ya no tenemos que ponernos en el plan de estar moviendo esa ventana ya sabemos que esta es la ventana interactiva entonces ya solo vamos a trabajar en estos dos viewports el otro lo va a dejar intacto listo miren ahí ahí voy eso es y ahí está entonces ahora lo que voy a generar es una segunda luz en este caso pues voy a tratar de poner la segunda luz como luz secundaria recomiendan en algunos casos poner la luz secundaria o luz de relleno en el mismo punto donde está la cámara porque es ahí donde estamos viendo las zonas iluminadas con sombra pero eso con que objetivo con no generar una segunda sombra que veamos es decir que las sombras se queden atrás y no las pueda ver la cámara pero nosotros tranquilamente lo podemos poner al lado opuesto de la luz principal ¿por qué? porque 3D ustedes pueden decirle a las luces que no proyecten sombra cosa que no se puede hacer en la vida real aquí lo voy a poner secundaria secundaria vamos a ponerle ahí secundaria eso es entonces tenemos principal y secundaria ya sabemos que esta tiene alias o sea nombre en inglés como keylight keylight y esta tiene como alias o como nombre en inglés fill como de relleno fill light eso es vamos a entrar acá eso es bueno no se preocupen yo sé que en este momento se está viendo horrible pero vamos a ir puliendo la figura primero la luz que yo quiero utilizar como para rellenar generalmente no es una luz fuerte como la que nosotros elegimos que es una distance sino una luz más suave podríamos incluso decirle a esto que se cambia una luz quad porque nosotros si vemos por ejemplo algún otro ejemplo en la red para poder hacer una luz de relleno miren que se utilizan como una especie de paneles realmente el nombre no lo tengo de hecho aquí en el esquema lo vemos está la luz pero el relleno va a ser un rebote de una luz difusa como algo como esto entonces lo importante es que ustedes sepan que en 3D Max básicamente lo que podemos hacer es darle en lugar de que sea una luz distant que sea una luz quad para eso pues entonces esperemos a que 3D Max responda creo que estar grabando el autoback que normalmente sucede mientras tanto voy a ir cerrando estas imágenes para que lo tengamos ahí a la mano ahí está bueno esta página vamos a integrarla aquí y esto se va bueno entonces la luz quad básicamente es esta que tengo acá que se va a generar una sombra y en el momento tengo la de distant y estoy tratando de hacer una luz de relleno como en el ejemplo muestra la luz principal debe tener más intensidad la otra debe tener menos intensidad porque su función va a ser mitigar esas sombras de hecho aquí pues tengo un ejemplo vamos a mirarlo ahí vamos a ver tengo key light solo luz principal key light más back light es decir aquí pusieron ya la de atrás que esa no la hemos hecho nosotros y aquí está key light más back light más fill es decir esta podríamos estar mirando que se le está haciendo un sombrado más tenue acá es decir todavía se siente la sombra pero es más tenue y esta sería como la estructura la cámara de nosotros está acá la principal acá la secundaria y la back light que es la que nos falta vamos a max lastimosamente pues como que no va a regresar pero en esos casos voy a aprovechar como para mostrarles como podemos recuperar el archivo en este momento pues sin cerrar ese que tengo ahí pues le voy a dar click entry max creo que le está costando mucho esa ventana interactiva abierta todo el tiempo pero vamos a intentar hacerlo en este caso pues cuando ya nos abra esta ventana de 3d max 2019 vamos a ir a una carpetica que está aquí siempre se va a generar por defecto si ustedes no cambian como el set project folder siempre va a estar en documents 3d max incluso aquí se me generó la del 2020 la 2018 yo creo que la de este está en este que no tiene nombre auto back en este momento son las 6 y 3 y la última que se hizo es a las 6 entonces miren que aquí tengo mi auto back lo voy a llevar a mi escena y ahí lo voy a soltar esperemos que todavía no había terminado de abrir ahí open y ahí me recupera básicamente lo que tenía entonces me olvido esta que se bloqueó no sé por qué se bloqueó cerrémosla ahí está cerrar programa para que no consuma y bueno pues démoslo a él solo por ahí voy a decirle a esto que se guarde porque no puedo seguir trabajando en el auto back guardar como y me voy a ir a mi carpeta donde estoy guardando los ejercicios del canal en este caso se llama maxa tools archivos 3d y esto se llama silla pantón silla pantón light de hecho vamos a ponerle light youtube youtube bueno démoslo así entonces ya el auto back se va a seguir generando recuerden que ese auto back se genera con intervalos de 5 minutos si ustedes quieren cambiar eso en algún momento pueden ir a customize preference y aquí en la parte de files le pueden decir 3 archivos pues esos son los que yo tengo 3 archivos bueno aquí se generó un automático de otro proyecto pero fue porque se cerró y él antes de cerrar se lo guardó pero normalmente son 3 con intervalos de 5 y se guardan en auto back ustedes pueden cambiar eso o apagarlo si se quieren arriesgar bueno ahora si vamos a activar el active shape ahí está bien si me recupero bien y activémoslo acá entonces ya pues con esta ventana seguimos se bloqueó bueno lo único que se perdió fue la creación de la luz de fill la luz de relleno entonces ahí la voy a duplicar como copia me voy a poner aquí más o menos ya se perdió la sombra que es el objetivo pero miren eso como está de sobreexpuesto entonces voy a ir al panel modificar y aquí le voy a decir usted va a hacer en lugar de distant una quad y de esa manera pues volvemos a ver la sombra tal cual como estaba pero ya con esta lo vamos a mitigar vamos a mitigar el trabajo de eso antes de eso si me gustaría cambiar algo en la cámara porque yo si estoy viendo esto demasiado sobreexpuesto entonces voy a seleccionar mi cámara y recordemos que la cámara viene con una exposición digamos en un valor intermedio viene con 6 entonces no es para escenas muy iluminadas ni tampoco para escenas muy oscuras y en el caso de nosotros como tenemos un fondo blanco y dos luces pues es una escena muy iluminada entonces en este caso pues lo voy a subir un poco en lugar de dejarlo en 6 lo voy a poner en 8 ahí está ahí bajó un poco y de esta manera pues ya lo tenemos esto si de pronto ven que se pasó pues ustedes ya podrían dejarlo y ajustarlo desde las intensidades es decir lo podemos dejar en 6 si realmente lo vemos muy oscuro pero entonces para eso lo que voy a hacer es regresar aquí digamos que le voy a poner 7 ahí está yo creo que 7 si es mejor y más bien voy a tratar de alterar la intensidad entonces la luz quad básicamente se puede se puede aumentarle el perímetro miren que ustedes pueden decir bueno es que es una pantalla que refleja toda la estructura vamos a mirar aquí en esta vista es una pantalla que voy a tener aquí más o menos de hecho pues esta no hay problema si la ponemos más cerca para acercar un poco ese panel lo que vamos a hacer es controlar la intensidad de esos dos paneles recordemos acá que tenemos la principal como key light la secundaria como fill light y cada una de ellas tiene una opción que se llama intensidad además de eso también se componen de algo que se llama exposición esto es una forma de darle un poquito más de tiempo a la luz para que entre más en la cámara podríamos verlo así pero yo sin embargo veo esto como una forma más detallada de cambiar la intensidad o una forma más brusca darle más fuerza a la luz entonces en este caso es para hacer cambios mínimos o hacer cambios más bruscos aquí podemos darle dos e inmediatamente pues la luz va a verse mucho más sobre expuesta o uno pues menos en este en este formato pues lo que vamos a hacer entonces es venir a tools para no tener que estar cambiando de una luz a otra aquí tenemos light lister es una herramienta que incluso utilizan otros motores de render para poder monitorear todas sus luces miren que es una forma rápida de seleccionar estoy en la principal estoy en la secundaria aquí básicamente está el nombre de la principal el nombre de la secundaria la intensidad que tiene una la exposición que tiene la otra y bueno algunas otras cositas simples como que proyecten o no proyecten sombras en este caso es una de las cosas que vengo a activar acá pero primero que todo les voy a mostrar aquí el cambio entonces aquí podríamos decirle que la luz principal tiene una intensidad de puede ser punto 8 pero la luz secundaria debe estar siempre inferior a esta entonces podríamos ponerle en este momento un punto 5 ahora bien que es lo que pasa con esto al generar este tipo de luz nosotros incluso podríamos ver que es muy poco la contribución que hace la luz secundaria porque estamos utilizando una luz y la luz generalmente se utiliza para simular luz indirecta en este caso vamos a tomar el atrevimiento de regresarla a distance para que podamos ver bien los cambios y ambas las ponemos en 1 y 1 digamos aquí 1 y 1 tendríamos que las sombras obviamente no se van a ver sin embargo miren que nuestra luz secundaria también está generando una sombra entonces lo importante acá es entender el concepto el concepto es la luz principal por eso se llama así debe tener más intensidad la luz secundaria debería tener menos intensidad entonces de esta manera ya la sombra no se va a ver tan oscura como se veía cuando no estaba la luz sino que se va a ver más suave entonces eso es realmente el objetivo de la luz de relleno la luz secundaria es tratar de mitigar un poco el trabajo de la sombra sin embargo nosotros nos damos cuenta que nuestra luz secundaria está generando una sombra aunque nosotros en este momento casi no la vemos pero ahí está ahí se ve un poquito la sombra entonces lo que pueden hacer es decirle a la luz secundaria que no genere sombras cosa que nosotros no podríamos hacer en un espacio en un estudio de fotografía real porque esto son cosas que solo se pueden hacer en un software y tratar de hacerlo en un estudio real pues tocaría como tratar de mitigar más bien la sombra que se generó de resto pero no habría como una solución tangible bueno en este momento tenemos luz principal luz de relleno la recomendación que hacen muchos es tratar de ponerla en el mismo punto de la cámara precisamente porque las sombras se van a hacer atrás pero nosotros no vamos a tener ese problema simplemente lo hacemos la ponemos al lado opuesto de nuestra luz principal para poder tener eso bueno como nosotros tenemos un fondo blanco de hecho incluso lo podríamos poner negro a ver que efecto nos da esto recuerden que aquí tengo el material de color blanco para el sin fin lo voy a poner aquí y vamos a mirar como se nos ve este acabado de hecho miren que la luz rebota mucho negro negro perfecto pues se ve un poco pero no no bueno aunque ahí se actualizó yo pensé que la luz está rebotando bastante pero miren que en este momento nosotros podríamos decir que nuestro producto lo vamos a renderizar sobre un fondo negro y de esa manera pues podríamos ver mejor incluso los detalles por un simple hecho el hecho es que nuestro ojo pues se le cierra un poco más la entrada de luz el iris y de todas maneras cuando está blanco no vemos muchos detalles en cambio cuando está negro pues estamos más dispuestos a ver esos detalles por eso la mayoría de los software viene ya con la interfaz de color negro para poder digamos apreciar bien los diseños que estamos elaborando entonces miren que el estudio lo pueden poner negro lo pueden poner blanco como ustedes realmente prefieran de hecho incluso pues ustedes podrían incluso ponerle un poquito más de brillo y se van a dar cuenta como empieza a verse el efecto el efecto de que ahí si hay un fondo pero realmente no nos interesa entonces en este caso lo va a quitar ahí está en specular le va a quitar el brillo y ahí se fue bueno la última luz para darle digamos finalizar esta primera parte del triángulo de iluminación realmente no es que nos falte mucho solamente va a crear una luz adicional y esa luz es la luz de backing que es la que nosotros conocemos como luz de pelo en este caso se llama backlight que es la que viene atrás y en el ejemplo que veíamos ahora que era Martin Scorsese que es una publicidad si no estoy mal miren que alza le iluminan los hombros los hombros que tenemos acá tienen como una pequeña línea delgada con un contorno entonces esto se hace precisamente para esto para que el traje no se entremezcle con el fondo y nosotros tratemos de ir mirando como una cabeza simplemente de hecho aquí en este ejemplo pues creo que también lo logran muy bien que es tratar de poner la luz la luz de fondo pero recuerden que la idea es que ustedes tengan ahí algo que ilumine las espaldas del personaje para que se extraiga de ese fondo para poderlo realzar o sacar de ese fondo y que no se vea como una ilustración donde solamente está la cabeza y pues obviamente pues esta corbata se vería bien pero el tema es ver todos los contornos de la figura y para eso pues nosotros estamos utilizando una luz de contraluz que en teoría pues es el nombre que le dan acá luz luz de backlight en inglés que sería nuestra última luz voy a tratar de dibujar esa luz para eso miren que al final solo estoy usando luces directas distance entonces son luces duras pero entre D-Max tenemos la ventaja de poder decidir que no generen sombras entonces por eso no es tan tan grave también le podemos bajar la intensidad a cada luz y por eso pues nosotros tenemos esto vamos a duplicarla con shift y la vamos a poner atrás miren que de hecho aparecen nuevos brillos esos brillos van a ser muy importantes porque se van a marcar se van a marcar en los contornos de las figuras y nos van a ayudar a separar mejor la figura de hecho la voy a poner un poco más arriba ahí está entonces es una luz que va a realzar todo el esquema de hecho incluso ustedes si quieren pueden aumentarle un poco la intensidad o no pues ya todo depende de las necesidades que ustedes tengan para poder tener esta figura entonces al final pues vamos a mirar como se está quedando el render de todas maneras recordemos que elegimos la opción de dejarlo de color negro aunque ahorita lo voy a cambiar y el render interactivo todo el tiempo lo hemos estado viendo acá lo voy a anular en este caso lo voy a apagar y voy a decirle a Max que me haga el render final en este caso lo cambio al rayito este sería en teoría entre comillas el render final pero recuerden que tenemos en el canal otro video que hablamos del tema de los samples que es para poder disminuir esta cantidad de ruido que se hacen en algunas partes donde no llega bien la luz donde se hacen brillos y eso no olvidemos que está en el menú rendering que es el que tenemos aquí perdón el render setup que tenemos en el menú rendering y esta opción tiene una pestaña que se llama Arnold renderer ahí básicamente tenemos el diffuse el specular el transmission el subsurface scattering y el volume indirect en este caso si yo quisiera corregir por ejemplo la de los brillos tendría que aumentar los samples y los rayos en el tema de specular pero eso está en el otro video que también se los dejaría al final como recomendación bueno la otra cosa es que para las nuevas versiones de Arnold está este denoise que es para poder de pronto disminuir un poquito el ruido lo voy a activar lo voy a activar para eso pues vamos a comparar que tan efectivo es la verdad es la primera vez que lo voy a usar en esta ventana voy a decir que me saque una copia de la imagen clonar clonar la vista ahí tenemos el render que se acaba de hacer sin haber activado el denoiser en el beauty el beauty es el render de todas las capas porque esto se puede renderizar por capas le voy a render de nuevo y vamos a ver que tanto disminuye el tal denoiser creo que no o de pronto yo no tengo la suficiente vista para poderlo lograr sin embargo pues vamos a grabarlo este es el original lo voy a guardar aquí en archivos 3D vamos a ponerle panton panton 1 panton 1 lo voy a poner en el poder formato de todos en este caso jpg y lo voy a dar guardar y lo mismo voy a hacer con este panton 2 que ya tiene denoiser panton 2 recordemos que el 2 es el mejorcito supuestamente le ponemos 2 y le damos guardar ok bueno lo que voy a hacer con estas dos imanes guardadas es mostrarles también una opción que hay acá que se llama comparar media en RAMPlayer es comparar un archivo en un visualizador que tenemos acá tenemos canal A canal B ambos tienen carpeticas entonces voy a darle aquí clic en la carpeta del canal A voy a ir al escritorio perdón al escritorio no donde guardé esa imagen que es aquí en archivos 3D y voy a tocar el 1 recordemos que el 1 es el sencillito como están en numeradas nombradas igual y tienen números evitemos que se habilite en modo secuencia para que no las abra como si fuera un video voy Open ok ahí tengo el primero voy al canal B y toco la 2 apago secuencia ahí está vamos a mirar algo mejora pues no sé aparece como una lámina azul ahí pero creo que este Denoiser más que corregir el ruido en los brillos va a tratar de corregir el ruido que se hace en el Diffuse en esta casilla que tenemos acá el Diffuse que es el que distribuye mejor la la información de la luz entonces por el momento pues podríamos probar eso no sé si de pronto se podría controlar algunas otras variaciones con el Denoiser pero es una forma de disminuir ruido fácil que está ahí no sabía que ya en esta versión pues la teníamos actualizada pero eso es bueno entonces estamos así tenemos un render de un producto publicitario que podemos sacar recordemos que nosotros en este momento con estos renders de hecho si ya cerraron la ventana de render y no lo quieren volver a hacer aquí tienen una opción que se llama Rendered Frame Window para que vuelvan a rescatar aquí le pueden decir guardar como y guardarlo con otro formato si no hubiésemos tenido por ejemplo el fondo de hecho lo voy a ocultar aquí High Selection y voy a hacer Render nuevamente el cambio pues no va a ser mucho porque nosotros hicimos que ese plano debiera negro pues sombras no tenemos ya lo vamos a cambiar a blanco pero aquí lo que quiero mostrar lastimosamente pues yo no tengo como bueno vamos a abrir PowerPoint el Photoshop ya se me venció voy a abrir aquí y le voy a dar en presentación en blanco bueno entonces miren el render que voy a sacar simplemente lo necesito para que ustedes vean que 3D Max cuando encuentra que no hay nada modelado y ustedes lo guardan como PNG es decir un formato que es capaz de guardar el canal alfa digamos Pantone 3 vamos a ponerle Pantone yo siempre le pongo Pantone para poner Pantone aquí le doy guardar como imagen aquí pues está activado el alfa pues los colores que realmente necesitamos para trabajar en 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 broadcast o en web y simplemente voy a Photoshop en este caso mi Photoshop es PowerPoint y le voy a decir que me ayude a insertar una imagen aquí creo que por acá imágenes vamos a entrar en la carpetica de los archivos del canal archivos 3D y vamos a elegir miren se ve la diferencia inmediatamente JPG no guarda alfa PNG guarda al alfa y yo podría de pronto pues no sé jalar otra otra imagen digamos vamos a insertar una imagen nueva aquí por ejemplo esto y aquí voy a traer esta al frente traer al frente miren que tendríamos la opción de tenerlo alfa transparente entonces simplemente lo que yo hice fue ocultar el sin fin porque si hubiese estado el sin fin no hay forma de entender que esto es transparente una forma de monitorear en la misma ventana es que aquí tienen la opción de decir display alfa channel y ahí se ve lo blanco es lo alfa perdón lo sólido y lo negro es lo alfa pero realmente uno siempre lo mantiene con los RGB activos el alfa pues en ocasiones pues no es necesario verlo bueno lo voy a cerrar voy a volver a aparecer mi fondo sin fin y voy a regresar al editor de materiales y voy a hacer que el sin fin básicamente vuelva a ser blanco como aquí tengo una casilla en blanco pues esto lo puedo hacer muy fácil lo arrastro acá y le digo copiar es una forma de ponerlo blanco rápidamente entonces aquí ya tenemos nuevamente nuestro render las sombras están ahí muy tenues pero es un asunto de controlar intensidades recordemos que como pusimos la luz de pelo para realzar los brillos y como no estamos preocupados por la sombra del piso pues básicamente esa luz del pelo nos 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 hizo que pues esas sombras no se vean tanto entonces aquí volvemos a tools le damos la opción de la light lister que creo que la tengo aquí minimizada este es el editor cerrémbolo y aquí le vamos a decir refresh vamos a ver refresh si ahí ya se actualizó la tercera luz vamos a ver fill light cambiémosle el nombre que esta se llama backlight clic derecho rename me paro aquí y le pongo backlight backlight ahí está vamos a ver si aquí se actualiza todavía no actualizar ahí está backlight entonces lo que vamos a hacer es tratar de generar vamos a generar un cambio en la iluminación para que no se vea tan sobre expuesto para eso tengo que activar el render interactivo en ese viewport y aquí pues voy a tratar de disminuir un poco la intensidad bueno vamos a ponerle a esto mucho menos por ejemplo .2 .2 ahora si rescatamos un poco el tema de la intensidad son luces más tenues que solo están tratando de mitigar un poco las sombras y básicamente ambas como son secundarias tienen las sombras apagadas este sería el triángulo básico de iluminación que nosotros podríamos tener en una figura sin embargo muchas veces uno diría necesito que en realidad este elemento del triángulo básico de iluminación no tenga solamente la orden de reflejar en sus superficies lo que tiene alrededor si ven esta línea que se ve por acá blanca en realidad lo que está haciendo Max es reflejando este horizonte de esta línea que hay al frente del sinfín y obviamente que van a ver aquí lucecitas y elementos la idea no es que se revelen muchas cosas pero en ese caso nosotros tendríamos que retomar una ventana que se llama Environment y en esa ventana saber que el firmamento o el entorno infinito de 3D Max es simplemente un color negro y que podríamos hacer nosotros tener en cuenta que en este canal podemos cargar una imagen para eso existen unas imágenes que se llaman HDRI esas imágenes HDRI de hecho por aquí también les tengo otro tutorial de un canal muy bueno de Adam Martin que explica muy bien el tema de iluminación de hecho este canal lo recomiendo full 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 de hecho vamos a darle me gusta a este video las imágenes de HDRI pues en fotografía pues son imágenes que son construidas como para poder obtener un mejor contraste y lo que hace la imagen es registrar los diferentes exposiciones que tiene la fotografía es decir como se vería con el diafragmantal y así 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 hasta tenerlo sobreexpuesto y subreexpuesto toda esta información se va se mete dentro de un archivo y nosotros lo podemos usar dentro de 3D Max para iluminar y efectivamente para ayudarnos a decorar el fondo entonces en este momento pues lo vamos a usar para las dos cosas tanto que se vea como firmamento reflectivo de nuestra silla y que nos ayuda a iluminar o generar más brillos en el entorno seguramente nos vamos a tener que ponerle un poco más de exposición para que no se nos vea sobreexpuesto pero aquí lo que voy a hacer estas imágenes se las voy a dejar o este archivo se los voy a dejar en la descripción pero en internet yo sé que van a encontrar muchos y vean el video de Adam Martin que le explica muy bien todo el tema de los HDRI HDRI pues básicamente significa imágenes de alto rango en rango dinámico el rango dinámico es lo que les decía ponemosle aquí HDRI por ejemplo HDRI son imágenes así por ejemplo esto es 360 y lo que vamos a hacer es cargar esto dentro del entorno de Trimax para que ya no sea todo negro sino que el refleje como si estuviéramos dentro de un estudio sin embargo el HDRI pues básicamente lo que hace son imágenes de alto rango dinámico eso es lo que traduce High Dynamic Range bueno vamos a darle bitmap miren que lo que voy a hacer es cargar una de esas imágenes aquí donde dice bitmap doble clic nos vamos a ir a la carpeta de dos archivos de las presentaciones en luces Arnold bueno esta la saque esta página doble bueno ahí está 50mrender.com aquí hay muchos de hecho aquí vamos a ver la vista en miniatura si no se bloquea pues ahí está hay muchos entornos son simples de hecho yo quiero algo simple porque nosotros incluso podríamos reflejar cosas más 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 complejas como un paisaje o algo por el estilo pero no nos interesa eso simplemente podríamos cargar una imagen como esta que sea como si estuviera en una habitación toda nuestra silla o una más compleja vamos a probar ahorita con la 6 y primero compruebemos con puede ser esta 56 aunque es demasiado pero vamos a darle miremos aquí el cambio el cambio se va a ver acá bueno esta parte pues como les digo denle una mirada a ese video para que entiendan mejor esta información bueno el render interactivo creo que lo tiene que volver a procesar esperemos lo hay de hecho vamos a darle aquí nuevamente ahí ya están miren que ahí se ven algunas si ven los dos cositos acá entonces eso le da mucho más cuerpo a la imagen volverlo a activar porque este como que no se actualizó de inmediato ahí si ya está y lo que les decía miren que se ve absolutamente sobre expuesto en este caso pues voy a cerrar el light lister voy a dejar abierta la ventana interactiva voy a grabar porque veo que esta ventana interactiva me está consumiendo muchos recursos y no quisiera volver a repetir alguna parte de este video y lo que voy a hacer finalmente es regresar a mi cámara recordemos que aquí tengo mi cámara voy a entrar en el control de exposición aunque el control de exposición también hay un control global que quiere decir eso que si voy a apagar aquí el interactivo que si tuviera el interactivo clásico que es este flotante y me voy a una perspectiva por ejemplo como es esta vista que tengo acá recordemos que yo lo bloqueé yo lo bloqueé desde acá desde el render setup y lo que voy a hacer es que ese render interactivo me muestre cualquier vista que yo tenga activa que era lo que no queríamos ver al principio pero en este caso lo voy a hacer con una justificación y es enseñarles que hay un control de exposición general para todo en este caso voy a regresar aquí bueno en esta ventana no hay nada que hacer solamente deshabilitar este candado para que no solamente lo hagan ese adivivoport y miren que ahora si cualquier vista vamos a cerrar miren como se ve en esta miren como se ve en la vista top ahí está y miren como se vería en la cámara en la cámara es en la única parte donde se ve menos grave ¿por qué? porque nosotros le dimos un punto 7 en el control de exposición pero vamos a mirar vamos a corregir la cámara en este caso voy a seleccionar la cámara que era lo que iba a hacer hace unos segundos y en las opciones de cámara que se están cargando acá lastimosamente tengo muchas ventanas abiertas y creo que esto le está pesando al equipo y después de que cargue nuestra cámara ahí ahí ya está le voy a decir en el control de exposición aquí al final que tengamos un control de exposición puede ser vamos a ponerle 8 8 vamos a ver miren estaba en 7 lo subí a 8 9 creo que es demasiado pongámosle 8 ya se ve mucho mejor y lo que podemos hacer es para que este mismo efecto se vea aplicado por ejemplo en nuestras vistas miren ahí miren como se ve la perspectiva o miren como se ve top lo que podemos hacer nosotros es decirle en environment en global exposure que tenga el mismo 8 porque no esté como viene de fábrica entonces ya todas las vistas se van a ver adecuadamente entonces ya no necesariamente tenemos que estar pendientes de ir a la cámara aunque sería lo más indicado es trabajar desde la cámara pero miren que de aquí ustedes ya pueden monitorear muy bien como va la iluminación de todas maneras voy a regresar a mi esquema voy a regresar al esquema de tener el render interactivo en esta vista que me gustó mucho esa opción que apenas descubrí y de esta manera pues ahí lo tenemos recordemos no dejar seleccionado algo porque sale como un velo azul en el entorno y eso también se ve aquí en este elemento si no quieren ver las cámaras acá recordemos que las cámaras se pueden ocultar desde el panel display aquí hice cámaras y de esa manera pues ya no se ve el icono de la cámara aunque creo que la que no está la que está estorbando no es la cámara sino las luces miren ahí ahí las podrían ocultar pero de todas maneras necesitamos seguir editando la figura si ustedes ven que esto le falta contraste o ese tipo de cosas adicionales en la imagen pues lo ideal sería llevarlo a photoshop y hacerle un trabajo mucho más profesional allá sin embargo 3D Max tiene algunos controles que yo no recomiendo utilizar muy a menudo porque en realidad para eso tenemos programas especializados que lo hacen y es highlight mid-tones y sombras en este caso highlight son los brillos entonces como darle más a los brillos o sea las zonas que están más blancas si yo quiero disminuirles obviamente pues le bajo el valor mid-tones todo lo que tenemos como colores neutrales en su máximo esplendor es decir que hay que todo lo rojo miren ahí mid-tones eso es y sombras pues es solo estas áreas que están aquí bien ocultas como darle más fuerza o menos fuerza de todas maneras si hacemos clic derecho acá podemos decirle vamos a regresar esos tres valores que cambiamos para dejarlos como están como estaban perdón y de esa manera pues ya tenemos un control general que lo que hace es controlar las candelas pues las candelas son como como una forma de medir la luz de hecho pues ustedes se van a dar cuenta que las luces algunas hablan de vamos a mirar acá de de luz lumens y candelas básicamente son como los tres esquemas que se utilizan o las tres medidas que se utilizan para medir digamos la potencia de la luz cada una pues maneja su lógica y ya si quieren como investigar un poco esa parte pues ahí está como el término pero entonces en este momento estamos trabajando con esto y es un control general pues por defecto pues viene para apagarlo o encenderlo lo bajaré en custom vamos a ver si ahí se actualiza y de aquí ustedes pueden hacer un control de ese contraste o ese o ese efecto que quieren lograr es un control genérico realmente para poder hacer eso esto como les digo yo prefiero tratar de pulir mis luces con sus intensidades y finalmente si quiero hacerle un retoque más bien los lleva a photoshop bueno básicamente esto era lo que yo quería mostrarles más adelante lo que vamos a hacer con este mismo producto o con otro es tratar de exportar no solo en alfa sino que se conserve la sombra para que nosotros podamos hacer una especie de fotomontaje eso se llama o se llamaba matte shadows matte shadows y es básicamente poder llevarnos digamos vamos a ver si por aquí hay alguna imagen que nos explique bueno esto ya es maquillaje pero aquí si tenemos un video creo que también es de adam martin bueno vamos a silenciar aquí un poco esto y vamos a saltarnos esa pauta entonces miren acá la idea es como renderizar entre d max el vehículo y que el vehículo en el render salga con la sombra para que se vea mejor integrado de hecho pues aquí falta como tamaño no se veo el del fondo muy grande comparado con este entonces aquí está la sombra como llevarnos la sombra además de la información que renderizamos eso es lo que se llama matte shadow en este caso lo está haciendo con Berry pero nosotros lo aprenderemos a hacer con Arnold entonces nos vemos en un próximo video y espero que este les sirva bastante sobre todo en el tema de publicidad ¡Gracias por ver el video!